Durante la mañana del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró para el medio de comunicación VH News que solo abandonaría la candidatura presidencial como representante del partido demócrata, si tuviera alguna condición médica que lo detuviera. Horas después, la Casa Blanca anunció que el mandatario estadounidense había sido contagiado de COVID-19 por tercera vez en dos años, lo que alertó a simpatizantes y militantes demócratas ante la ola de incertidumbre sobre la permanencia de Biden en la contienda presidencial. Después de haber sido centro de una ola de críticas por su desempeño en el primer debate con Donald Trump, por lo que en público y en privado demócratas claves del partido han hecho un llamado a Biden sobre su retiro, uno de ellos ha sido el expresidente Barack Obama, quien convocó a sus círculos cercanos para informarles que Biden debe de reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura, de acuerdo con el Washington Post. Obama aclaró que las posibilidades de que el actual mandatario pueda ganar en las siguientes elecciones se han reducido considerablemente. Por otra parte, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se ha pronunciado a favor de que otra persona sea el reemplazo de Biden para cerrar filas al republicano Donald Trump y no poner en riesgo a los representantes del partido en el poder legislativo, mientras que otros demócratas simpatizantes de Biden buscan acelerar la nominación del mandatario para oficializar su candidatura presidencial ante el partido en la reunión nacional de los demócratas en agosto.